Buenas tardes, este es el décimo encuentro del grupo de lectura y estudio de Capital, dirigido militante, organizado por Vida y Socialismo. Hoy nos toca trabajar el capítulo 6, Capital Constante y Capital Variable, y si llegamos, el capítulo 7, que versa sobre la tasa de plusvalor. Para recuperar algo de lo que trabajamos en el encuentro pasado, retomo lo de las placas que armó Boris y que subió al grupo de Facebook, casi inmediatamente después del encuentro que tuvimos. Unas placas ahí laboriosas para traducir en un esquema lo más didáctico posible, el ejemplo que vimos en las páginas del capítulo anterior, y que no nos detuvimos porque nos parecía un poco engorroso. No sé si pudieron verlo, si les despejó las dudas, o si complicó. ¿Alguien tiene algo para decir al respecto? En el capítulo anterior, proceso de trabajo y proceso de valorización, vimos esos dos conceptos importantes que organizan, cómo Marx entiende el proceso de producción en el capitalismo, y vimos que en cuanto al proceso de trabajo, lo que teníamos allí era, página 215, hay una parte de ese capítulo que va de la 215 hasta la página 225, en esas primeras 10 páginas se habla del proceso de trabajo, y a partir de ahí, a partir de la página 225, se habla del proceso de valorización, que lo que veíamos en el proceso de trabajo era una serie de conceptos que sirven para analizar cualquier modo de producción en la historia humana, y esos conceptos son los de... bueno, el proceso de trabajo, objeto de trabajo, medio de trabajo, vimos qué son las materias primas, vimos cómo los objetos de trabajo, es decir, las herramientas y las maquinarias prolongan las potencias humanas, a tal punto que Marx utiliza metáforas del cuerpo humano, o metáforas del cuerpo, no necesariamente humano, metáforas del cuerpo animal, para hablar de la estructura de la industria, y dice que entre los medios de trabajo, en la página 218, todo aquello que es mecánico, lo llama el sistema óseo y muscular de la producción, entonces ahí podemos pensar cómo, no sé, un cortafierro es parte del sistema óseo, en el sentido de una prolongación puntuada, puntiaguda, del cuerpo humano, pero de hierro, una prolongación de hierro, se puede pensar el fuego, o el carbón, los combustibles, como parte de ese sistema óseo y muscular de la producción, y después dice que hay un sistema vascular, que es lo que tiene que ver con los fluidos, los recipientes, las tuberías, entonces con esas metáforas, Marx está indicando hasta dónde llega la idea de metabolismo con la naturaleza, hasta dónde llega esa continuidad del ser humano y el medio en el que el ser humano vive. Vimos que que los medios de producción son los factores objetivos, mientras que el trabajo vivo es el factor subjetivo, y hasta aquí nos encontrábamos leyendo el problema desde el punto de vista del valor de uso, es decir, desde el punto de vista del trabajo concreto, del punto de vista del material, desde la forma natural de las cosas. ¿Se acuerdan que la mercancía tiene una doble faz? Una forma natural y una forma social. Mientras estuvimos viendo el proceso productivo en relación al... Mientras estuvimos viendo el proceso de trabajo, estuvimos viendo el proceso productivo desde el punto de vista del valor de uso. Cuando pasamos luego a ver el proceso de valorización, ahí echamos mano del poder de abstracción del cerebro para pensar el problema desde el punto de vista abstracto del valor. ¿Y cómo es que se incrementa el valor? Vimos entonces que... Y en esto me había quedado yo, en la diferencia entre formación de valor y proceso de valorización. El proceso de formación de valor es aquel proceso en el cual se forma un valor igual al gasto de fuerza de trabajo realizado. Mientras que el proceso de valorización empieza a partir del momento en que se produce más valor que el gasto de fuerza de trabajo que se ha realizado. Así entramos a el capítulo 6, capital constante y capital variable. Alejandro, sí. Y en la primera parte, por ahí es... Ya la pasaste, la mencionaste en las primeras páginas, cuando habla del trabajo en su forma histórica, más allá de cada forma particular de producción, que hace la distinción entre lo propio de lo humano, el trabajo como propio de lo humano, y distinto a cualquier otro ser vivo, ¿no? Es acción deliberada y representada, ¿no? Exacto. Es decir, el ser humano de cualquier otro ser vivo, ¿no? Aunque cualquier otro ser vivo también entra en metabolismo con la naturaleza, pero la acción del hombre es deliberada, ¿no? Y mediante la representación. Es importantísima esa distinción, porque es... Gracias, Alejandro, porque justamente lo que distingue para Marx el trabajo humano del trabajo que hacen los demás seres vivos con la naturaleza, el metabolismo que los demás seres vivos tienen con la naturaleza. Ahí es donde aparece el ejemplo de la abeja y el albañil. Perdón, la mejor abeja es aún inferior al peor albañil, porque el peor albañil imagina primero, se representa el trabajo que va a hacer en su cabeza, en su mente, en su cerebro, y después, es decir, se pone un fin, y el trabajo que realiza empuja su propia voluntad hacia la realización de ese fin. Es decir, realiza una acción con arreglo afines, orientado a una finalidad, mientras que la abeja o cualquier animal actúa por instinto. Y su trabajo puede ser perfecto, pero no ha sido previamente planificado. Es que no puede hacerlo de otra manera que perfecto, digamos. Y ahí uno podría abrir, que no lo vamos a hacer acá, simplemente dejo la ventanita, que si no es justamente una de las virtudes, o quizá el margen justamente de libertad, o de libre arbitrio que tiene el ser humano, estriba en esa capacidad que tiene de equivocarse. Porque el instinto no permite el error. El instinto no permite el error. Exacto, y además, que el trabajo para el ser humano, en estos términos que estamos hablando, siempre sería perfectible, nunca estaría definitivamente perfecto, a distinción de los otros seres vivos. Claro, claro. Sí, sí. Y por eso, las colmenas son iguales hace millones de años, y las viviendas humanas no. Son cada vez peores. Claro, claro. Sí, sí. Iba a decir, depende de la guita que tengas, pero tampoco, porque el mal gusto crece. Cuando el capitalismo lo degrada todo, también crece el mal gusto, se expande, y ya ni siquiera tenemos aquellos aristócratas que pensaban en la arquitectura como un arte. Bien. Capital constante y capital variable. Los diversos factores del proceso laboral inciden de manera desigual en la formación del valor del producto. El obrero incorpora al objeto de trabajo un nuevo valor mediante la adición de una cantidad determinada de trabajo sin que interesen aquí el contenido concreto, el objetivo y la naturaleza técnica de su trabajo. Por otra parte, los valores de los medios de producción consumidos los reencontramos como partes constitutivas del valor del producto. Atención con esto. Por ejemplo, los valores del algodón y el uso en el valor del hilado. El valor del medio de producción, pues, se conserva por su transferencia al producto. Dicha transferencia ocurre durante la transformación del medio de producción en producto al efectuarse el proceso laboral. Es mediada por el trabajo. ¿Pero de qué manera? El obrero no trabaja dos veces durante el mismo lapso. Una vez para incorporar valor al algodón mediante su trabajo y la otra para conservar el valor previo del algodón o lo que es lo mismo para transferir al producto al hilado el valor del algodón que elabora y el del uso con el que trabaja. Simplemente agregando el valor nuevo conserva el viejo. La atención que está hablando de dos procesos distintos que se realizan en el mismo acto. Agregar valor y conservar valor. El obrero incorpora un valor nuevo al producto que esté realizando y además conserva el valor de los medios con los que está trabajando. Pero como la adición de valor nuevo al objeto al objeto de trabajo y la conservación de los valores anteriores en el producto son dos resultados totalmente distintos que el obrero produce al mismo tiempo aunque solo trabaje una vez en el mismo lapso es obvio que esa dualidad del resultado solo puede explicarse por la dualidad de su trabajo mismo. Es necesario que en el mismo instante y en una condición cree valor mientras en otra condición conserva o transfiere valor. ¿Cómo agrega el obrero tiempo de trabajo y por ende valor? Lo hace siempre y únicamente bajo la forma de su peculiar modalidad laboral productiva. El hilandero solo agrega tiempo de trabajo al hilar, el tejedor al tejer, el herrero al forjar. Pero por medio de la forma orientada a un fin en que esos obreros incorporan trabajo en general y por tanto valor nuevo por medio del hilar, el tejer, el forjar es como los medios de producción el algodón y el uso, el hilado y el telar, el hierro y el yunque se convierten en elementos constitutivos de un producto, de un nuevo valor de uso. Caduca la vieja forma de su valor de uso pero solo para adherirse a una nueva forma de valor de uso. Explico esta frase que si tienen el libro a mano les pido que la recuadren, la subrayen o la resalten. Caduca la vieja forma de su valor de uso pero solo para adherirse a una nueva forma de valor de uso. Caduca el valor de uso del hilo deja de tener uso ese hilo deja de tener valor de uso el hilo porque se convierte en chaqueta y ahora lo que tiene la chaqueta ha incorporado el valor de uso del hilo pero ese hilo ya no tiene valor de uso como hilo ha perdido su valor de uso autónomo como hilo ahora tiene un nuevo valor de uso como parte de la chaqueta o que más dice el tejer bueno el forjar vamos a pensar ejemplos con con cualquiera de estos materiales pienso el más ilustrativo para mí es el del libro la tinta tiene un valor de uso en sí cuando se imprime un libro esa tinta se ha convertido en palabras ha perdido su valor de uso como tinta su valor autónomo y el libro adquiere el valor de uso de la tinta como palabras en el libro sin embargo cuando analizábamos el proceso de formación del valor llegamos al resultado de que en la medida en que con arreglo a un fin se consume un valor de uso para la producción de un nuevo valor de uso el tiempo de trabajo necesario para la elaboración del valor de uso consumido constituye una parte del tiempo necesario para la producción del nuevo valor de uso o sea es tiempo de trabajo que se transfiere del medio de producción consumido al nuevo producto el tiempo de trabajo del hilo se transfiere a la chaqueta el tiempo de trabajo que está en la tinta se transfiere a el libro y fíjense como constantemente estamos trabajando en las dos dimensiones en la dimensión concreta del del trabajo del hilandero que trabaja con sus manos y que hace la chaqueta o del imprentero que hace el libro el trabajo concreto y el trabajo abstracto que es el que es el que se transfiere que transfiere un valor el obrero pues conserva los valores de los medios de producción consumidos o como partes constitutivas de valor los transfiere al producto no por la adición de trabajo en general sino por el carácter útil particular por la forma productiva específica de ese trabajo adicional acá está especificado el trabajo concreto repito el obrero pues conserva los valores de los medios de producción consumidos o como partes constitutivas de valor los transfiere al producto no por la adición de trabajo en general de trabajo abstracto sino por el carácter útil particular por la forma productiva específica de ese trabajo adicional el trabajo del herrero el trabajo del tejedor el trabajo del hilandero del imprentero en cuanto a actividad productiva orientada a un fin en cuanto hilar tejer forjar el trabajo por mero contacto hace que los medios de producción resuciten de entre los muertos les infunde vida como factores del proceso laboral y se combina con ellos para formar los productos las herramientas ahí quietas en el taller son trabajo muerto que necesita de un obrero que les dé vida y que los resucite si su trabajo productivo específico no fuera el de hilar el obrero no transformaría el algodón en hilado y por consiguiente tampoco transferiría al hilado los valores de algodón y del uso en cambio si el mismo obrero cambia de oficio y se convierte en evanista agregará valor a su material como siempre por medio de una jornada laboral lo añade pues por su trabajo no en cuanto trabajo de hilar o trabajo de evanista sino en cuanto trabajo social abstracto en general y no agrega determinada magnitud de valor porque su trabajo posea un contenido útil particular sino porque dura un lapso determinado acá ya tenemos en cambio el trabajo abstracto la adición cuantitativa el trabajo abstracto por ende dice el texto en su condición general abstracta como gasto de fuerza de trabajo humana el trabajo del hilandero agrega nuevo valor a los valores del algodón y el uso y en su condición útil particular concreta en cuanto proceso de hilar transfiere al producto el valor de esos medios de producción y conserva de ese modo su valor en el producto de ahí la dualidad de su resultado en el mismo instante entonces acá en este en este párrafo o en este apartado del párrafo que comienza en la página 243 donde dice en su condición general abstracta como gasto de fuerza de trabajo humana el trabajo del hilandero agrega nuevo valor a los valores del algodón y el uso como trabajo abstracto agrega valor y en cambio como trabajo concreto lo que hace es conservar el valor de los medios de producción y en eso estriba la dualidad del trabajo y de su resultado por medio de la mera adición cuantitativa de trabajo se añade nuevo valor ¿Querés que baje? Bueno una vecina dice que mucho dolor a gas en el vecindario así que quizá lo de la notebook no es nada no han visto nada todavía aunque se me haya detenido la notebook no es nada lo que va a pasar aquí decía por medio en este párrafo estamos por medio de la mera adición cuantitativa de trabajo se añade nuevo valor mediante la cualidad del trabajo agregado se conservan en el producto los viejos valores de los medios de producción este efecto dual del mismo trabajo consecuencia de su carácter dual se revela tangiblemente en diversos fenómenos ahora vamos a continuar pero me interesa que quede claro que aquí estamos hablando de dos dimensiones del mismo trabajo en el mismo acto se realiza un incremento de valor en virtud del trabajo abstracto y una conservación de los medios de producción en virtud del trabajo concreto y ahora vienen diversos casos sí Edgar adelante se puede hablar de conservación incrementada digamos algo así como me viene a la mente esto de que el trabajo concreto y el trabajo abstracto son contradictorios sí se resuelven en una instancia superior que conserva y modifica lo anterior eso de la palabra es alemana aufheben por ahí se podría hacer una analogía pero no sé si ayuda a entender no no ayuda a conectar con Hegel pero no sé si esclarece ah bueno bueno listo cuando cuando yo cursaba la carrera de filosofía solíamos hacer el chiste que Hegel sirve para embarrar la cancha cuando uno cuando uno cuando uno se ve apretado en una discusión sacás a Hegel y listo se acabó porque ya ahí tenés que chapotear chapotear se me confundieron dos verbos convence bien a ver vamos a volver a compartir bien ahora vamos a ver un par de ejemplos porque dice Marx esto se revela en diversos fenómenos y da un par de ejemplos supongamos que un invento cualquiera pone al hilandero en condiciones de hilar tanto algodón en 6 horas como antes en 36 o sea ahora en solo 6 horas puede hilar lo que antes hilaba en 36 horas hubo alguna un invento dice una innovación tecnológica que ahora le permite al hilandero a hilar en 6 horas lo que antes hilaba en 36 horas como actividad productiva útil orientada a un fin su trabajo ha sextuplicado su fuerza 6 por 6 36 su producto es ahora el sextuplo 36 libras de hilado en vez de 6 pero las 36 libras de algodón solo absorben ahora tanto tiempo de trabajo como antes 6 libras se adiciona a cada libra 6 veces menos trabajo nuevo que con el método viejo y por tanto únicamente un sexto un sexto del valor anterior por otra parte existe ahora en el producto en las 36 libras de hilado un valor 6 veces mayor en algodón en las 6 horas de hilado se conserva y se transfiere al producto un valor 6 veces mayor en materia prima aunque a cada libra de la misma materia prima se le agrega un valor nuevo 6 veces mayor esto revela cómo la condición por la cual el trabajo conserva valores durante el mismo proceso indivisible difiere esencialmente de la condición por la cual crea valor cuanto más tiempo de trabajo necesario se incorpore a la misma cantidad de algodón durante la operación de hilar tanto mayor será el valor nuevo que se agrega al algodón pero cuantas más libras de algodón se hilen en el mismo tiempo de trabajo tanto mayor será el valor viejo que se conserve en el producto entonces en este primer ejemplo la innovación tecnológica reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario y aumenta la cantidad de materia prima que se necesita para realizar los productos ahora multiplicados supongamos a la inversa este sería el ejemplo 2 que la productividad del trabajo de hilar se mantiene inalterada y que el hilandero necesita como siempre la misma cantidad de tiempo para convertir en hilado una libra de algodón pero varía el valor de cambio del algodón mismo el precio de una libra de algodón se sextuplica o se reduce a la sexta parte o aumenta 6 veces o baja 6 veces el precio en ambos casos el hilandero sigue agregando a la misma cantidad de algodón el mismo tiempo de trabajo por ende el mismo valor y en ambos casos produce en el mismo tiempo la misma cantidad de hilado no obstante el valor que transfiere del algodón al producto al hilado en un caso será 6 veces mayor en el otro 6 veces menor que anteriormente otro tanto ocurre cuando los medios de trabajo se encarecen o abaratan pero prestando siempre el mismo servicio en el proceso en el proceso de trabajo acá lo que varía es el valor de cambio de la materia prima o de los medios de producción entonces si todo se mantiene igual pero varía el precio de la materia prima entonces va a variar también el el precio de del resultado del producto si las condiciones este sería el ejemplo 3 si las condiciones técnicas del proceso de hilar se mantienen inalteradas y asimismo no ocurre cambio alguno de valor en sus medios de producción el hilandero como siempre empleará en los mismos tiempos de trabajo las mismas cantidades de materia prima y de maquinaria de valores que se han mantenido iguales el valor que conserva él en el producto estará entonces en relación directa con el valor nuevo que añade en dos semanas agrega dos veces más trabajo que en una semana por tanto dos veces más valor y a la vez consume dos veces más material cuyo valor es el doble desgastando dos veces más maquinaria de dos veces más valor por consiguiente en el producto de dos semanas conserva el doble de valor que en el producto de una semana bajo condiciones de producción constantes dadas el obrero conserva tanto más valor cuanto más valor adiciona pero no conserva más valor porque añada más valor sino porque lo agrega bajo condiciones que se mantienen iguales y son independientes de su propio trabajo y acá entonces lo que varía es el tiempo o la duración de la jornada por cierto puede decirse en un sentido relativo que el obrero siempre conserva valores viejos en la misma proporción en que añade valor nuevo ya suba el valor del algodón de un chelín a dos chelines o baje a seis peniques el obrero siempre conservará en el producto de una hora la mitad de valor del algodón que conserva en el producto de dos horas por mucho que varíe dicho valor si además la productividad de su propio trabajo varía aumenta o disminuye en una hora de trabajo podrá hilar más o menos algodón que antes y correlativamente conservar en el producto de una hora de trabajo más o menos valor de algodón con todo en dos horas de trabajo conservará el doble de valor que en una hora de trabajo el valor prescindiendo de su representación meramente simbólica en el signo de valor solo existe en un valor de uso en una cosa el hombre mismo considerado en cuanto simple existencia de fuerza de trabajo es un objeto natural una cosa aunque una cosa viva autoconsciente y el trabajo mismo es una exteriorización a modo de cosa de esa fuerza si se pierde pues el valor de uso se pierde también el valor los medios de producción no pierden con su valor de uso a la vez su valor porque en virtud del proceso laboral en realidad solo pierden la figura originaria de su valor de uso para adquirir en el producto la figura de otro valor de uso está diciendo si se pierde si se pierde el valor de uso se pierde el valor porque recordemos que el valor de uso es portador material del valor la cosa tiene que haber una cosa que sirva para algo para que haya valor el valor no flota en el aire entonces en la medida en que se gastan los medios de producción se va perdiendo valor pero en realidad dice no se pierde sino que se transfiere a los productos la cosa concreta material también se puede gastar pero el valor en tanto abstracción social no sufre las degeneraciones o el desgaste que sufren las cosas materiales y concretas el valor en tanto es algo abstracto y social se transfiere intacto en las cantidades en las cantidades exactas no hay residuo de valor como si hay residuo de por ejemplo de hilo o de madera en una carpintería hay acerrín pero no hay acerrín de valor porque es algo abstracto social entonces el valor se transfiere completo total en cambio el valor de uso se está desgastando no sé quién levantó la mano pero adelante Boris adelante Boris hola si quería señalar algo con respecto a eso me parece que este párrafo esta parte que acabamos de leer ahí está como rebatiéndose esta crítica que se le hace a la teoría del valor de Marx desde los neoclásicos pero ahora más fuerte con esto de los de la escuela austriaca y de los libertarios este que critican la concesión de valor de Marx porque niega la utilidad de las cosas no no me parece como clave ahí no porque efectivamente está diciendo que si las cosas valen porque son útiles pero el valor por supuesto se lo da el valor en el intercambio en el mercado se lo hace el trabajo humano claro 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 también parece como clave esa parte ¿no? sí sí de ello se desprende que en el proceso de trabajo sólo se transfiere valor del medio de producción al producto en la medida en que el medio de producción pierda también junto a su valor de uso autónomo su valor de cambio sólo le cede al producto el valor de uso que pierde en cuanto medio de producción los factores objetivos del proceso laboral en pero en este aspecto se comportan de diferentes maneras y acá vienen los factores objetivos hasta la página 251 en que comenzarán los factores subjetivos veamos los factores objetivos el carbón con que se calienta la máquina se disipa sin dejar huellas y lo mismo el aceite con que se lubrican los ejes las tinturas y los otros materiales auxiliares desaparecen pero se manifiestan en las cualidades del producto la materia prima constituye la sustancia del producto pero su forma ha cambiado la materia prima y los materiales auxiliares pues pierden la figura autónoma bajo la que ingresaron como valores de uso en el proceso de trabajo otra cosa ocurre con los medios de trabajo propiamente dichos un instrumento una máquina el edificio de una fábrica un recipiente etcétera sólo prestan servicios en el proceso laboral mientras conservan su figura originaria y pueden mañana ingresar en este bajo la misma forma que ayer tanto en vida durante el proceso de trabajo como después de muertos mantienen su figura autónoma con respecto al producto los cadáveres de las máquinas herramientas locales de trabajo etcétera siguen existiendo siempre separados de los productos que ayudaron a crear ahora bien si consideramos el periodo completo durante el cual uno de tales medios de trabajo presta servicio desde el día de su entrada en el taller hasta el de su arrumbamiento en el depósito de chatarra vemos que durante ese periodo su valor de uso ha sido consumido íntegramente por el trabajo y que por consiguiente su valor de cambio se ha transferido por entero al producto si una máquina de hilar por ejemplo ha tenido una vida útil de 10 años su valor total habrá pasado al producto decenal durante el proceso laboral decenal el lapso de vida de un medio de trabajo pues comprende una cantidad mayor o menor de procesos laborales con él efectuados que se reiteran una y otra vez y con el medio de trabajo ocurre como con el hombre todo hombre muere cada día 24 horas más pero el aspecto de un hombre no nos indica con precisión cuántos días ha muerto ya esto sin embargo no impide a las compañías de seguro de vida extraer conclusiones muy certeras y sobre todo muy lucrativas acerca de la vida media de los seres humanos lo mismo acontece con los medios de trabajo la experiencia indica cuánto tiempo dura promedialmente un medio de trabajo por ejemplo una máquina de determinado tipo supongamos que su valor de uso en el proceso laboral dure solo 6 días cada jornada de trabajo pues perderá término medio un sexto de su valor de uso y cederá un sexto de su valor al producto diario es de este modo como se calcula el desgaste de todos los medios de trabajo por ejemplo su pérdida diaria de valor de uso y la correspondiente sesión diaria de valor al producto quienes hayan tenido quienes manejen rudimentos de contabilidad sabrán que hay una cuenta llamada amortización que es la que se utiliza para medir este desgaste de los medios de trabajo se evidencia así de manera contundente que un medio de producción nunca transfiere al producto más valor que el que pierde en el proceso de trabajo por desgaste de su propio valor de uso si no tuviera ningún valor que perder esto es si él mismo no fuera producto de trabajo humano no transferiría valor alguno al producto serviría como creador de valor de uso pero no como productor de valor de cambio es este por consiguiente el caso de todos los medios de producción preexistentes en la naturaleza sin intervención humana como la tierra el viento el agua el hierro en el yacimiento la madera de la selva virgen etc nos sale al encuentro aquí nos sale al encuentro aquí otro fenómeno interesante digamos que una máquina valga por ejemplo mil libras y que se desgaste totalmente en mil días en tal caso una milésima de su valor pasará cada día de la máquina a su producto diario al mismo tiempo aunque siempre con energía vital decreciente la máquina toda seguirá operando en el proceso laboral se pone de manifiesto entonces que un factor del proceso laboral un medio de producción se incorpora totalmente al proceso laboral pero solo en parte al proceso de valorización la diferencia entre proceso de trabajo y proceso de valorización se refleja aquí en sus factores objetivos puesto que el mismo medio de producción participa en el mismo proceso de producción íntegramente como elemento del proceso laboral y solo lo hace fraccionadamente como elemento de la formación de valor la máquina trabaja entera completa en el proceso laboral pero transfiere su valor de manera fraccionada no transfiere todo su valor a cada producto sino que lo transfiere en la medida en que tiene una vida útil que ya está medida así como las compañías de seguro de vida saben perfectamente cómo calcular el valor de una vida humana las empresas saben calcular la vida útil de una máquina o de un local un solo comentario nada más adelante Edgar cuando vos hablaste del del traspaso de una parte del valor de de los medios de los medios de trabajo en la contabilidad se llama amortización de capital y en esa y en esa y en ese concepto se ve ocultada el incremento el incremento de valor que hace que hace el trabajo porque lo que considera como capital solamente son los medios de trabajo y no los medios de trabajo puestos en vida a través de la fuerza de trabajo exactamente si si exactamente bien página 248 por otra parte un medio de producción puede ingresar íntegramente en el proceso de valorización y hacerlo solo fraccionadamente en el proceso de trabajo del caso inverso del caso anterior supongamos que al hilar el algodón de cada 115 libras se pierdan diariamente 15 que no forman hilado sino tan solo polvillo de algodón no obstante si esos desperdicios de 15% son normales bueno eso no lo chequeé pero debe estar mal ese 15% de 115 libras pero no nos detengamos en el fallo ahí de ese error mismo no obstante si esos desperdicios son normales inseparables de la elaboración media del algodón el valor de las 15 libras de algodón por más que no sean un elemento del hilado entra en el valor del hilado a igual título que el valor de las 100 libras que constituyen la sustancia de ese producto para producir 100 libras de hilado es necesario que el valor de uso de las 15 libras de algodón se haga polvo la pérdida de ese algodón se cuenta pues entre las condiciones de producción del hilado precisamente por eso se transfiere su valor al hilo esto reza para todos los excrementos del proceso laboral por lo menos en la medida en que esos excrementos no pasan a constituir nuevos medios de producción y por ende nuevos valores de uso autónomos así por ejemplo en las grandes fábricas de maquinaria de Manchester se ven montañas de chatarra a las que máquinas ciclopias reducen a una especie de viruta y grandes carros llevan por la noche desde la fábrica a la fundición de donde retornan al día siguiente convertidas en hierro en lingotes los medios de producción solo transfieren valor a la figura nueva del producto en la medida en que durante el proceso laboral pierden valor bajo la figura de sus antiguos valores de uso el máximo de pérdida de valor que pueden experimentar en el proceso de trabajo está limitado como es obvio por la magnitud de valor originaria por la magnitud del valor con que entran en el proceso de trabajo o sea por el tiempo de trabajo requerido para su propia producción por ende los medios de producción nunca pueden añadir al producto más valor que el que poseen independientemente del proceso laboral al que sirven por útil que sea un material de trabajo una máquina un medio de producción si costó 150 libras digamos 500 jornadas de trabajo nunca añadirá más de 150 libras al producto total a cuya formación coadyuva su valor no está determinado por el proceso laboral al que ingresa como medio de producción sino por el proceso laboral del cual surge como producto en el proceso de trabajo ese medio de producción sirve sólo como valor de uso en cuanto cosa con propiedades útiles y por consiguiente no transferiría al producto valor alguno si él mismo hubiera carecido de valor antes de ingresar al proceso Ismael adelante si esta partecita me parece muy importante porque estoy hablando ahora que estamos un poco en boga el tema de la escuela austríaca y todo eso la escuela austríaca piensa exactamente lo inverso piensa que el valor de los productos surgen del valor del bien final digamos y ese valor se va desgranando hacia atrás en la cadena lo cual es una locura digamos es exactamente lo contrario a lo que estamos leyendo acá a lo que ellos piensan claro en tanto el trabajo productivo transforma los medios de producción en elementos constitutivos de un nuevo producto con el valor de ellos se opera una transmigración de las almas dicho valor pasa del cuerpo consumido al cuerpo recién formado pero esta metensicosis acontece como quien dice a espaldas del trabajo efectivo el obrero no puede añadir trabajo nuevo y por tanto crear valor nuevo sin conservar valores antiguos pues siempre se ve precisado a añadir el trabajo bajo determinada forma útil y no puede agregarlo bajo una forma útil sin convertir productos en medios de producción de un nuevo producto y por tanto sin transferir a este el valor de aquellos después un don natural de la fuerza de trabajo que se pone a sí misma en movimiento del trabajo vivo el conservar valor al añadir valor conservar valor al añadir valor un don natural que nada le cuesta al obrero pero le rinde mucho al capitalista la conservación del valor preexistente del capital mientras los negocios van viento en popa el capitalista está demasiado enfrascado en hacer dinero como para reparar en ese obsequio que le brinda el trabajo las interrupciones violentas del proceso laboral las crisis lo vuelven dolorosamente consciente del fenómeno y ahí hay una nota al pie de un ejemplo de un burgués calculando las pérdidas que tiene cada vez que tiene que parar que para la producción porque se le desgastan los medios de producción y no y ese y ese valor se pierde no se transfiere a ningún producto lo que se consume en los medios de producción es en general su valor de uso y es por medio de ese consumo como el trabajo crea productos su valor en realidad no se consume y por tanto tampoco se lo puede reproducir se lo conserva pero no porque se lo someta a una operación en el proceso de trabajo sino porque el valor de uso en el que existe originariamente desaparece sin duda pero convirtiéndose en otro valor de uso eso que decíamos de que el hilo pierde su valor de uso pero porque transmigra se reencarna en otro valor de uso que es la chaqueta el valor de los medios de producción por consiguiente reaparece en el valor del producto más hablando con propiedad no se lo reproduce lo que sí se produce es el nuevo valor de uso en el que reaparece el viejo valor de cambio otra cosa ocurre con el factor subjetivo del proceso laboral entonces aquí terminamos con el factor objetivo los factores objetivos y empezamos con el factor subjetivo del proceso laboral que es estábamos con los medios de producción las máquinas las materias primas y ahora pasamos a la fuerza de trabajo factor subjetivo la fuerza de trabajo que se pone a sí misma en acción mientras el trabajo en virtud de su forma orientada a un fin transfiere al producto el valor de los medios de producción y lo conserva cada fase de su movimiento genera valor adicional valor nuevo supongamos que el proceso de producción se interrumpe en el punto en que el obrero produce un equivalente por el valor de su propia fuerza de trabajo cuando por ejemplo gracias a un trabajo de seis horas ha agregado un valor de tres chelines este valor constituye el excedente del valor del producto por encima de sus partes componentes que son debidas a los medios de producción es el único valor original que surge dentro de ese proceso la única parte del valor del producto que ha sido producida por el proceso mismo sin duda ese valor solo reemplaza el dinero adelantado por el capitalista al comprar la fuerza de trabajo y gastado en medio de subsistencia por el obrero mismo con relación a los tres chelines gastados el nuevo valor de tres chelines aparece únicamente como reproducción pero se lo ha reproducido efectivamente no solo como ocurría con el valor de los medios de producción en apariencia la sustitución de un valor por otro es mediada aquí por una nueva creación de valor ya sabemos sin embargo que el proceso laboral prosigue más allá del punto en que se ha reproducido y agregado al objeto de trabajo un simple equivalente por el valor de la fuerza de trabajo en vez de seis horas que bastarían a tales efectos el proceso dura por ejemplo doce horas mediante la puesta en acción de la fuerza de trabajo pues no solo se reproduce su propio valor sino un valor excedente este plusvalor constituye el excedente del valor del producto por encima del valor de los factores que se han consumido al generar dicho producto esto es los medios de producción y la fuerza de trabajo en pocas palabras el capitalista compra medios de producción compra materia prima y paga un salario ¿cuánto paga el salario? lo que cuesta es reproducir esa fuerza de trabajo ahora bien en el proceso laboral esa fuerza de trabajo el uso el uso de esa fuerza de trabajo produce más valor que los medios de producción la materia prima y el salario ese valor de más ese plusvalor es el excedente del que estamos hablando aquí al exponer los diversos papeles desempeñados por los distintos factores del proceso laboral que forman el valor del producto de hecho hemos caracterizado las funciones que corresponden a las diversas partes componentes del capital en el propio proceso de valorización de este último el excedente del valor total del producto sobre la suma del valor de sus elementos constitutivos es el excedente del capital valorizado por encima del valor que tenía el capital adelantado en un principio los medios de producción por una parte la fuerza de trabajo por la otra no son más que diversas formas de existencia adoptadas por el valor originario del capital al despojarse de su forma mineraria y transformarse en los factores del proceso laboral la parte del capital pues que se transforma en medios de producción esto es en materia prima materiales auxiliares y medios de trabajo no modifica su magnitud de valor en el proceso de producción por eso la denomino parte constante del capital o con más concisión capital constante no modifica su magnitud de valor es decir siempre tiene el mismo valor que se va transfiriendo a los productos finales del proceso laboral pero toda esa parte de capital los medios de producción las materias primas los materiales auxiliares las herramientas los medios de trabajo todo eso mantiene su valor y se va transfiriendo a los productos finales por eso se llama capital constante o que se mantiene constante por el contrario la parte del capital convertida en fuerza de trabajo cambia su valor en el proceso de producción reproduce su propio equivalente la canasta básica y un excedente por encima del mismo el plusvalor que a su vez puede variar puede ser mayor o menor esta parte del capital se convierte continuamente de magnitud constante en variable por eso la denomino parte variable del capital o con más brevedad capital variable los mismos componentes del capital que desde el punto de vista del proceso laboral se distinguían como factores objetivos y subjetivos como medios de producción y fuerza de trabajo se diferencian desde el punto de vista del proceso de valorización como capital constante y capital variable repito esta frase los mismos componentes del capital que desde el punto de vista del proceso laboral es decir desde el punto de vista concreto material útil se distinguían como factores objetivos y subjetivos como medio de producción y fuerza de trabajo ahora desde el punto de vista de la valorización es decir desde el punto de vista abstracto social son capital constante y capital variable el concepto de capital constante en modo alguno excluye la posibilidad de una revolución en el valor de sus elementos constitutivos supongamos que la libra de algodón cuesta hoy seis peniques y aumenta mañana a consecuencia de una mala zafra algodonera a un chelín el algodón viejo que sigue elaborándose se ha comprado a precio de seis peniques pero añade ahora al producto una parte del valor de un chelín y el que ya estaba hilado y que quizá ya circulaba como hilado en el mercado adiciona igualmente al producto el doble de su valor originario se comprueba en pero que estos cambios de valor son independientes de la valorización del algodón en el proceso mismo de hilar si el viejo algodón ni siquiera hubiera entrado en el proceso laboral se lo podría revender ahora a un chelín en lugar de seis peniques y hasta más cuanto menos proceso de trabajo hubiera recorrido tanto más seguro sería el resultado de ahí que sea una ley de la especulación cuando el valor experimenta esas revoluciones la de operar con la materia prima en su forma menos elaborada y por consiguiente mejor con el hilo que con la tela mejor con el algodón mismo que con el hilado y en Argentina podríamos decir mejor con la semilla de soja que con el aceite el cambio de valor se origina aquí en el proceso que produce el algodón no en el proceso que en que este funciona como medio de producción y por lo tanto como capital constante el valor de una mercancía en efecto se determina por la cantidad de trabajo contenida en ella pero esa cantidad misma está determinada socialmente atención con esta frase el valor de una mercancía en efecto se determina por la cantidad de trabajo contenida en ella pero esa cantidad está determinada socialmente si el tiempo de trabajo socialmente requerido para su producción se ha modificado la misma cantidad de algodón por ejemplo en caso de malas cosechas representa una cantidad mayor de trabajo que cuando aquellas son buenas se opera un efecto retroactivo sobre la vieja mercancía que cuenta siempre tan solo como un ejemplar individual de su género y cuyo valor en todos los casos se mide por el trabajo socialmente necesario esto es por el trabajo necesario bajo condiciones sociales actuales si de repente cuesta más obtener algodón y el algodón aumenta de valor el algodón que yo coseché el año pasado aumenta de valor aunque me haya costado menos sacarlo ya habíamos visto igual esto con el ejemplo del oro extraído de las minas americanas y con el que se inundó a la península ibérica en alguno de los capítulos precedentes al igual que el valor de la materia prima puede variar el de los medios de trabajo que prestan servicios en el proceso de producción el de la maquinaria etcétera y por tanto también la parte de valor que transfieren al producto por ejemplo si a consecuencia de un nuevo invento se reproduce con menor gasto de trabajo maquinaria del mismo tipo la vieja maquinaria se desvaloriza en mayor o menor grado y por tanto también transferirá al producto proporcionalmente menos valor pero también en este caso el cambio de valor surge al margen del proceso de producción en el que la máquina funciona como medio de producción en este proceso la máquina nunca transfiere más valor que el que posee independientemente de aquel y así como un cambio en el valor de los medios de producción aunque pueda retroactuar luego de la entrada de estos en el proceso no modifica el carácter de capital constante de los mismos tampoco un cambio en la proporción entre el capital constante y el variable afecta su diferencia funcional las condiciones técnicas del proceso laboral por ejemplo pueden transformarse a tal punto que donde antes 10 obreros con 10 herramientas de escaso valor elaboraban una masa relativamente pequeña de materia prima ahora un obrero con una máquina costosa elabora una masa 100 veces mayor en este caso habría aumentado considerablemente el capital constante esto es la masa de valor de los medios de producción empleados y habría disminuido en sumo grado la parte variable del capital es decir la adelantada en fuerza de trabajo pero este cambio sin embargo no modifica más que la proporción cuantitativa entre capital constante y capital variable o la proporción en que el capital global se descompone en sus elementos constitutivos constantes y variables no afectando en cambio la diferencia que existe entre capital constante y capital variable sencillamente está diciendo que no importa cómo varíe la proporción de capital constante con el capital variable la distinción sigue operando sigue funcionando sirve para entender cómo funciona el proceso yo tengo una pregunta aquí bueno el ejemplo yo sé que lo hace dentro del capital constante y el capital variable porque ese es el tema ¿no? del capítulo entre otras cosas bueno ahí habría que ver otras tendencias que me imagino que veremos más adelante sí pero este me pongo a pensar en la organización del trabajo ¿no? este en estos procesos que también han generado este que generan también cambios ¿no? por ejemplo no sé me pongo a pensar en la forma fordista de producción ¿no? o sea que también este la organización del trabajo en cómo entraría aquí ¿no? ¿a qué me refiero? bueno sabemos que las cadenas de montaje fueron una revolución en el proceso productivo del capitalismo ¿no? generando una productividad mucho mayor y por tanto también aumentando la plusvalía ¿no? y interviniendo también sobre esta relación de capital constante y capital variable en cierta manera ¿no? ahí cómo entraría esto el proceso de organización del trabajo del proceso de trabajo es un debate interesante porque así como han aparecido conceptualizaciones yo incluso yo incluso lo he visto cuando estuve en la secundaria fordismo taylorismo toyotismo que forma parte de ciertas corrientes más contemporáneas de pensamiento económico y político hay otras corrientes más más atadas a la letra del texto del capital que señalan que estas nuevas conceptualizaciones simplemente le ponen nuevo nombre a algo que ya está conceptualizado que ver en la cadena en la línea de montaje en la cinta la cinta transportadora de tiempos modernos de Chaplin una suerte de punto de inflexión en la producción capitalista es para estas corrientes críticas una exageración en el sentido de que todo el tiempo hay innovaciones y y bueno sería cuestión digo eso hay un debate ahí que es interesante ver si siguen funcionando los conceptos que vamos a ver cuando abordemos el capítulo de manufactura y el de la gran industria si esos conceptos siguen sirviendo para analizar para pensar el capitalismo hoy o si han quedado caducos después del fordismo el taylorismo el toyotismo etcétera y entonces el capital solo servía para analizar un periodo determinado de la historia del capitalismo y ahora hay que utilizar nuevos conceptos para hablar de nuevos fenómenos en los procesos de trabajo en la organización de trabajo en el proceso de producción es un es un debate bueno muy interesante que donde están los que dicen para novedad lo clásico y los que dicen ustedes no están viendo que estas novedades están tratando de pensar con conceptos viejos fenómenos nuevos bueno estoy mirando que nos falta media hora y el capítulo si bien no es extenso el de la tasa de plusvalor tiene un par de fórmulas que yo tenía unas placas que no podemos ver para simplificar esto así que si si no les parece intempestivo yo dejaría en este capítulo el encuentro de hoy y le agregamos para el próximo encuentro el siguiente que es el de la jornada laboral y vemos tasa de plusvalor y jornada laboral en el próximo encuentro que será el 30 no estoy diciendo cualquier cosa hoy es 12 el el 23 23 de julio próximo encuentro 23 de julio y vemos esos dos capítulos si si no hay mucha ansiedad por tomar el de tasa de plusvalor estamos de acuerdo bueno vamos a mirar una jornada si dale no no es solamente jornada capítulo 7 8 completo la jornada laboral de 277 359 todo completo sería sí porque ahí me dice Priscila que según el tronorama va completo sí lo puse completo porque ya empezamos ahí los capítulos que son más históricos y sociológicos prácticamente los conceptos fundamentales ya terminamos de verlos o sea nos falta plusvalía absoluta plusvalía relativa y ya completamos el arsenal básico para entender las leyes que rigen el movimiento de la sociedad capitalista por supuesto si no llega alguien no llega a leer la jornada laboral no pasa nada pero no es que hay que estudiarlo sino que se trata se trata de leerlo porque es un relato histórico de documentos de cómo funcionaban las condiciones laborales en ese momento allí donde Marx pudo estudiarlas y lo que viene a hacer es atraer elementos históricos para fundamentar la conceptualización que ya vimos haciendo como venimos viendo presenta el esquema lógico y después la historia la lógica de los conceptos y después el movimiento práctico de las relaciones sociales así que es bastante pero se parece más a un libro de historia o incluso a una novela una novela terrible que a lo que estuvimos viendo donde hay que tratar de entender qué son estos conceptos nuevos con los cuales se está atrapando fragmentos de esa realidad llamada capital eso así que sí que en realidad si ya leyeron el de la tasa de plusvalor en realidad es leer uno solo leer un solo capítulo que es ese capítulo extenso de la jornada laboral cuando vos te referías a discusiones sobre el bordismo taylorismo etc discusiones hacia adentro del marxismo te referías o discusiones en cuanto a la economía política en general las dos cosas yo estoy pensando en discusiones adentro del marxismo estoy pensando en el autonomismo italiano en Toni Negri Paolo Virno digamos todas esas todas esas corrientes que que vinieron a traer muchos conceptos nuevos a mi entender para nombrar fenómenos viejos y que eso lleva a la manera en que vos conceptualizás la realidad determina y delimita la manera en que vos intervenís después políticamente en la realidad y pero también estaba pensando en discusiones más generales porque yo esos conceptos los vi en la secundaria en la década del 90 y no y era porque el plan de estudios durante el menemismo era ese había que verlo así así que las dos cosas hay una discusión general pero también hay una discusión al interior del marxismo y que tiene que ver con con lo que hablábamos con la estarita ese sábado que se ha perdido la noción de categorías fundamentales del marxismo y entonces uno ve tiene que escuchar dirigentes trotskistas es decir supuestamente de tradición bolchevique marxista diciendo que los precios aumentan por la codicia de los capitalistas entonces uno ahí no es que están analizando con categorías nuevas fenómenos nuevos sino que directamente están utilizando el arsenal burgués para leer la realidad adelante Boris claro pero yo creo que va más allá de los conceptos porque efectivamente sí que se reorganizara el trabajo en la en en la empresa capitalista de Ford implicó un incremento de la productividad bastante importante en que superó creo que diez veces lo que se producía antes en la otra forma de organización entonces a eso era que me refería más que la decisión sobre conceptos o sea hay un cambio que va más allá del capital constante y de la relación entre capital constante y capital variable de que cómo lo hacemos o sea cómo categorizamos ese cambio dentro de las categorías marxistas era lo que me trataría es que es una muy buena pregunta y una pregunta parecida podríamos hacernos con la inteligencia artificial claro claro pero ahí si es una fuerza de producción si es si sería un medio de producción o bueno o no bueno es algo que hay que discutir sí habría que preguntar a los trabajadores de Uber o de Globo si no les ha reorganizado el trabajo claro rápido o sea no estoy asegurando nada simplemente digo son preguntas que están buenas para problematizar y que nos abren nos abren como diría Pañi una serie de interrogantes para leer este libro porque vamos en los próximos capítulos cuando veamos la manufactura cómo el capital reorganizó el trabajo de los artesanos y veamos después cómo la introducción de la maquinaria modificó el trabajo en el sentido de que el obrero ya no trabaja a sus tiempos sino que tiene que adaptarse a los tiempos de la maquinaria y cómo esa automatización puja a una determinada forma de relación social vamos a ver que vamos a tener más elementos para pensar las continuidades y las discontinuidades en estos dos siglos y medio de capitalismo Nahuel no y en ese en esa serie de elementos que se abren también dentro del marxismo también a interpretaciones más sociológicas o que remiten al lado sociológico como por ejemplo lo de la postmodernidad que bueno en esto de discutir Jameson con Fisher la postmodernidad sugeriría un capitalismo avanzado es decir una transformación dentro del capitalismo aún con categorías marxistas bueno pero en ese momento ahí te pones a plantear che cambió es real ese cambio es tangible en qué se expresa en qué no se expresa y el resultado en lo sociológico es si verdaderamente pasamos a otra fase dentro otra etapa dentro que es distinto a lo moderno bueno en el caso de Jameson toma sus precauciones aunque sus precauciones acerca de sus mismos postulados pero que eso vendría a remitir a una fase distinta dentro del capitalismo bueno o esta serie de cosas que se abren llegan hasta ese punto que están buenísimas para discutirlo y ver si en realidad tienen asidero o bueno estamos girando sobre lo mismo y reinterpretando algo que ya estuvo interpretado en su momento claro por eso me parece crucial que entendamos qué dijo Marx en este libro para después poder evaluar si las reinterpretaciones contemporáneas leyeron bien o leyeron cualquier cosa o están diciendo cualquier cosa en lo personal a mí me pasó yo leí primero Imperio de Tony Negri y Michael Hart y dije ah bueno esto explica la realidad y cuando varios años después empecé a estudiar el capital claro no tenía nada que ver lo que lo que decía el libro que que abrazó todo el autonomismo en el 2002 2003 en Argentina con las leyes que reúnen el funcionamiento del capital entonces es importante comprender estos conceptos fundamentales para después poder ver si esas nuevas teorías en realidad no están nombrando con palabras nuevas más más interesadas son corrientes más interesadas en la novedad editorial que en el análisis crítico de la realidad y en la militancia o en la transformación más interesadas en la transformación de las cuentas bancarias de las editoriales que en la transformación de las relaciones sociales entonces hay que tener cuidado eso con el afán de novedades a veces mucho neologismo no explica nada simplemente turbia las aguas para que parezcan profundas bueno y con esta reflexión entusiasta nos vemos el martes ¿qué dije? el 23 estamos subiendo estamos subiendo Priscila está editando a full así que en breve estará ese también pero tenemos uno muy bueno sobre poesía y política que vamos a subir ah y el de caracoche sobre salario docente bueno ya en estos en estas semanas de receso trataremos de que esos videos estén también allí nos estamos viendo compañeros bueno buen fin de semana para todos gracias gracias un fin de semana nada ¡Gracias!